Estoy en el municipio de Pimentel, provincia de Duarte. El lunes recién concluido, 31 de octubre, este municipio realizó un movimiento de protesta, una huelga, en reclamo de varias obras, arreglo de las calles, el sistema cloacal, la remodelación del parque central de aquí y la terminación del boulevard, entre otras cosas. Y estoy con una figura muy reconocida en este municipio y amigo nuestro, Paul Cepeda, que de hecho fue uno de los convocantes a este movimiento de protesta. Bienvenido a nuestro programa y cuéntame sobre esta situación. Primero, si nos puede dar un resumen de lo que pasó antes, durante y después del movimiento de protesta. Sí, muchas gracias por la oportunidad que me brinda para externar de todo lo acontecido a la provincia de Duarte, pero específicamente a mi municipio, este municipio de Pimentel, que es un pueblo de personas de gente, pero personas de lucha y personas de valor, cosa que ha sido confundida por las actuales autoridades. Así que también debo agradecerle al Frente Amplio de Lucha Popular, por haber depositado la confianza en mí, para haber iniciado, planificado, luego iniciado y culminado este recién paro huelgario, el cual hicimos en demanda de la terminación de la calle Independencia, la terminación de la soterración de la tubería de Aguas Negras, la extensión y tuberías de aguas pluviales, y luego el asfaltado. También la terminación de nuestro lugar de esparcimiento por excelencia, que es el Parque Duarte. Así como también la calle Torino Achécar, que es un lugar donde la gente lo ha tomado para caminar, para trotar, para hacer ejercicio, y la gente ya no va por el estado en que se encuentra. Así como también un sinnúmero de obras, como la carretera Pimentel-Las Guaranas, la carretera Pimentel-Cotuí, la carretera de Buenavista, que solamente se acuerdan esas personas en tiempos de voto, la carretera de excavación, los caminos vecinales, la construcción del puente sobre el río Coava, la terminación del CTC, que está en más de un 80%, la continuación del club, del, perdón, de la cosa de los niños, ¿cómo se llama? El Conani. El Conani, que está igualito de Conani Politojo. Entre otras, de las tantas obras que hay que iniciar en este pueblo. Tuvimos reunidos con el senador y la gobernadora en el día de ayer, buscando salidas y soluciones posibles, lo cual, diríamos que fue medio, porque no se llegó a una conclusión. Hubo un serio inconveniente que alguien, o algunos, esparcieron un poco de hachís, que es la parte, es el polvo que contienen las bombas lacrimógenas, y cuando eso se esparce, ese polvito, pues produce lagrimeo, ronquera, picor en la nariz, porque es un efecto, porque es para provocar convulsiones, y que la gente pierda muchas veces el sentido. Entonces, eso provocó una estampida de las personas, una confusión, que quién fue eso, que fue el síndico, que fue esto, pero realmente no se sabe quién fue. Eso es algo que no se sabe quién fue. Lamentable, se va a quedar así, porque la policía no va a dar con eso. Entonces, te reitero que no llegamos a una parte... ¿Cuándo llegaron al movimiento era por 24 horas? Por 24 horas, desde las 6 de la mañana del lunes, a las 6 de la mañana del día de hoy. Algo que yo lo anuncié, y así cumplí, yo hice un compromiso, que íbamos a reducir la cantidad de quemas de neumáticos, porque estamos combatiendo un mal, que es el polvillo, que se desprende del caliche que han tirado, pero entonces estamos creando otro con la contaminación, porque la goma es algo muy, muy, muy dañino. Yo que trabajé en medio ambiente por mucho tiempo y me he dedicado a leer cosas y temas relacionados al medio ambiente, y eso es una de las cosas más dañinas. Entonces, estamos haciendo un mal, porque estamos implementando contaminación, y como ciudadanos, no creo que deba ser lo más prudente. Pero el dominicano entiende que si no hay huelga encendida, no hay protesta. Y el comercio, que es el alma que mueve los pueblos, porque es lo que genera dinero, los ingresos y los egresos, estaba cerrado en más de un 90%. Entonces, donde se habla que en más de un 90% el comercio estaba cerrado, la huelga o toda la huelga que se haga, es un éxito. ¿Qué viene entonces? Porque ayer se reunieron con la gobernadora, o sea, este lunes, la gobernadora, con el senador, y no hubo como, aunque vi que el senador se comprometió a gestionar algunas obras, pero en fin, ¿qué viene después de esto? Porque se hizo la huelga para que hagan las obras, ¿no? Sí. Este, bueno, vamos a hacer en estos próximos días, estos días venideros, vamos a hacer un encuentro, el Falpo, los compañeros míos de aquí, con la directiva de San Francisco Macorís, para hacer como una... ¿La directiva de quién? Del Falpo, de San Francisco Macorís, para hacer un encuentro, o una asamblea, diríamos, donde trataremos, posiblemente lo hagamos aquí en Pimentel, porque esté la Némesis, esté el origen, esté el alfa y omega, de todo cuanto ha ocurrido, entonces, la haremos aquí, y donde trataremos, y sacaremos conclusiones, de cuáles son los siguientes pasos a dar, si habrá una huelga, no sé, si será por 48 horas, no sé, si será por 24, no sé, si será por 72, todo va a depender de cuánto ocurra, el desenvolvimiento de las cosas, cómo vayan ocurriendo, y se volviéndose las cosas, a través del tiempo. Y el ayuntamiento, que veo que, ustedes solamente le están reclamando, al gobierno central, el ayuntamiento, entonces, está resolviendo aquí, en Pimentel, que está mi amigo, Bienvenido Checo, ahí detrás de cámara. Sí, Bienvenido Checo, es muy amigo del síndico, al igual que yo, pero él es mejor amigo de él, que yo, además, el síndico es más amigo de Bienvenido, que yo, y a ti yo creo que no te conoce, pero si te ve, yo sé que te dice adiós. Es de lo más probable. Entonces, sí, porque fíjate, el síndico, la sindicatura, no se ha preocupado, no se ha dignado, en reconocer los errores que hay en este pueblo. Pero aquí, por ejemplo, no hay un badén que se haya construido, y se le ha solicitado el badén de la famosa esquina del Jebo, que es la calle Emilio Prudón, con calle Mercedes, dos badénes rompecarros, dos badénes desestabilizadores, del tren delantero, del tren trasero, porque acaba con eso. Entonces, las calles, hay pequeñas cosas que él puede hacerla, y no la hace. Entonces, la huelga va en contra de las acciones del ayuntamiento, porque mejore, porque amplíe, porque inicie obras que tienen los fondos suficientes y necesarios para hacerla, porque el dinero que llega ahí es para él invertirlo en el pueblo. Entonces, le solicitamos que él recapacite, porque la huelga también fue para él. Ojalá esto le sirva de sombrero y que se lo ponga, y que se lo ponga y que le quede bien, porque si le queda mal, entonces la huelga se irá en contra de él. Pero además, la huelga va por el gobierno central, porque eso del boulevard, eso le corresponde al gobierno central, eso de la calle Independencia, le corresponde al gobierno central, porque el ayuntamiento no tiene los medios para eso. Ahora bien, Luis Abinader, cuando vino a la reinauguración del hospital, hizo una entrega supuestamente de 20 millones de pesos. Dicen que es simbólica, pero, y aducen que solamente le entregaron el 20%, por eso solamente sale a relucir en estos momentos que se está hablando de huelga. ¿Por qué no se le explicó eso? ¿20 millones para qué era? Para la reconstrucción, primero, remozamiento del parque, pero por capricho del síndico lo desbarató. Un parque con solamente 11 años de vida útil, un parque que solamente ve que aplanar el suelo, destruir esas elevaciones que tenía, aplanando el suelo, quizás cambiando algún banco, quizás cambiando el tipo de iluminación y acercarlo lo más posible a la realidad de lo que son los parques hoy día. Igual que el boulevard, entonces comienzan las obras y las paran, pero si usted no tiene el dinero, si usted no tiene el fondo para eso, ¿por qué la inicia? El senador le decía ayer que había que licitar, pero ¿cómo van a licitar? ¿cómo van a salir con eso ahora después que han iniciado las obras? ¿Es que acaso son cosas de locos que están haciendo? ¿O creen que en Pimentel somos locos o que aún todos siendo adultos nos mamamos el dedo? ¿Será eso? Porque ¿cómo se entiende? ¿Cómo se explica? ¿Cómo puede digerirse de la manera más posible y que no te dé una acidez esas palabras que aquí hay que hacer una licitación para continuar con la construcción del boulevard? Eso es completamente inentendible, indigerible. ¿Qué está pasando con Pimentel? Le estoy hablando ya históricamente que como que se ha quedado como un tanto atrás, rezagado, vamos a decirlo así, se ha quedado un tanto rezagado, se podría, vamos a decir, cargarle el dado a los gobiernos, no solamente a estos sino a los anteriores que no han hecho inversiones aquí, pero también la misma gente de aquí como yo que ha sido como muy paciente, muy pacífico. Muy tacaños. No, ¿cuántas huelgas han hecho aquí? La huelga no se han hecho tantas, pero aquí hay personas que tienen relaciones nacionales e internacionales, incidencias nacionales e internacionales, personas de género, nombres y que se han olvidado por completo de su pueblo. ¿No le mandan su voz para que a su pueblo lo atiendan? No, para eso son mudos y a veces son ciegos y a veces son sordos, emulando aquellas palabras que dijo el presidente Balaguer. Es decir, tú te refieres a aquellas figuras del arte, la cultura, las radio, la televisión, esa gente no dice nada para no mencionar ni lo que escriben tampoco. Ah, caray. Entonces, nuestro pueblo ha sido prácticamente abandonado por aquellas mentes destacadas de gran trascendencia nacional, como decía, y que son personas de pensamientos grandes, prestigiosos y profundos, con capacidad para enfocar cualquier tipo de tema y también grandes en las áreas que se han dedicado, medicina, ingeniería, la banca, la música, las letras, en fin, un sinnúmero de actividades o profesiones u oficios de los que viven y de los que se han destacado. Así también hay deportistas. Entonces, no solamente con el dinero que usted aporta a su pueblo, usted aporta con dar unas declaraciones, pidiendo, solicitando ayuda a... Consumarse a la causa. Consumarse a la causa. Y con eso se consiguen muchas cosas. De manera tal que aprovechamos este medio para solicitar a todos y cada uno de esos pimentelenses que pueden lograr ver este programa que se sumen a esta causa, que se sumen porque aquí es donde está enterrado su ombligo. Aquí es donde nacieron y donde murieron sus padres o donde van a morir sus padres. Es donde estudiaron, es donde dejaron el amigo, donde tuvieron la primera novia, donde recibieron el primer beso, donde quizás dijeron y dieron la primera flor. Entonces, súmense a esta causa que es la causa de su pueblo y lo que consigues para su pueblo y eso le servirá de gran satisfacción. Bueno, yo creo que se ha dicho todo. Realmente, yo me sorprendí y se lo dije a bienvenido, yo por este pueblo sí está feo. Las calles, un desastre. Bueno, la verdad es que se hace como urgente, urgente una intervención de las autoridades aquí. este pueblo está apto dentro de todo ámbito, de toda lógica para una feliz e inmensa película de vaqueros donde trabaja Clayisto y esos actores que se fueron y Lee Van Cleef. Bueno, Lee Van Cleef se murió, pero está propio para eso. John Wayne murió también. Dicen que una vez venía una gente volando a un avión y vieron esos techos de esos almacenes de madera y pensaron que eran barcazas, que aquí hacían barcazas porque lo que aparecían desde el cielo lo que aparecían eran barcos. Entonces, este pueblo necesita una intervención urgente gubernamental, pero también de las personas que tienen dinero, que hay casas aquí que hay que derrumbarla porque ya su tiempo colapsó, son casas de más de 100 años y en vez de embellecer a este pueblo lo que hacen es que lo afean y que le dan un retraso de desarrollo, un retraso de vida y entonces eso a uno le da vergüenza. Cuando uno viene en una guagua de Santo Domingo que tú oye las quejas de esos pasajeros tú quieres agacharte y si te preguntan tú le pimpiéndete no, yo me iba más allá o estoy aquí de pasada porque nos da vergüenza así que le reiteramos le solicitamos casi le imploramos al alcalde Noel Abreu que haga algo por su pueblo él fue elegido por el pueblo Abreu Mora es posible creo que sí Sánchez Mora sí entonces que haga algo por su pueblo el señor amigo de bienvenido aquel que era gorro o iba para flaco igual que bienvenido nuestro amigo Noel Noel hace algo por tu pueblo viejo porque tú tienes aspiraciones que van más allá de las que posee vamos allá de la sindicatura él aspira a diputado eso me ha dicho bienvenido Checo de esta persona que tiene reales intenciones bienvenido Checo como asesor político intenciones a llegar a ser diputado ok pero está bien dejemos siempre quieto ven acá tú mencionaste Conani pero Conani creo que leí si no me equivoco a el ex gobernador del banco central José Luis Malcóin sí que escribió un artículo él escribe una columna en el listín diciendo que un familiar de él había donado esa casa para que se hicieran se hicieran el conani y no se ha hecho nada pero eso fue en el gobierno de Hipólito es así la cosa claro eso lo donó su señor esposa Dulce María Gómez Achécar conjuntamente con su hermano el doctor e ingeniero Manuel Gómez Achécar y terminó el gobierno de Hipólito pero como es posible que una gente se haya haya tenido vamos a decir ese desprendimiento ese desprendimiento de la esposa de los hermanos su esposa de su cuñado sí 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 de la economista Malcóin y entonces que no hayan hecho nada eso llora ante la presencia hace unos meses ellos vinieron y pusieron una capa bueno acompañado del alcalde donde dieron y dijeron que iban a iniciar los trabajos de terminación de la construcción del CONADE pero ¿sabes lo habían empezado eso? sí pero con Hipólito con Hipólito está igualito para la continuación vamos a decir no han hecho nada está igualito y es una edificación que por lo menos en su estructura de acero es la que mejor exhibe de este pueblo entonces arranque con eso que este pueblo necesita pero que hay espacio para construir las oficinas públicas a los árabes de norte a INAPA a todas esas instituciones la oficialidad civil hay un espacio que está que está en la tonina checa que pertenece al gobierno que lo compró INAPA y no hacen nada entonces no esperen tanto para que hagan las cosas porque ¿quién lo va a hacer si no es el gobierno? así que hagan algo lo más pronto posible Paul muchas gracias muchas gracias por recibirme aquí entonces digo usted es mi pueblo si 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 y tú eres mi hijo de mi gran amigo mi finado doctor Domingo Santos Escaño una persona que le dio mucho a este pueblo que no solo dejó los hijos y un gran amor sino que puso muchos dientes ayudó a muchas personas a los cuales no le cobraba igual que en San Francisco de Macorís porque fue una historia como odontólogo o sea Domingo Santos fue catalogado en un momento el mejor odontólogo de San Francisco de Macorís pero sobre todo el patrón desarrollador de muchos dentistas como Dania Reyes como Justo Reyes y otros nombres más que se movida José Santana Porfirio Marte oye hay un sinnúmero ahí que son buenos y serios odontólogos su nuera Yané Guzmán oye entonces le pedimos al señor e imploramos porque esté descansando en paz dentro del regocijo de los brazos del señor así que la paz eterna sea para mi amigo Domingo Santos Amén Bueno pues muchísimas gracias a mi amigo Paul C.P. hemos estado aquí en su casa en este municipio de Pimentel gracias a todos en cámara estuvo ahí bienvenido Checo ahí si hay el panita el panita continuamos gracias por ver el panita